Otra de las herramientas que vamos a utilizar en el transcurso de este curso es Gorilla Player. Gorilla Player es una herramienta que nos ayuda a previsualizar formularios tipo Xamarin Forms. Visual Studio 2017 incluye un previsualizador de formularios, entonces puedes utilizar tanto el previsualizador que viene con Visual Studio 2017 o bien instalar el previsualizador para Visual Studio 2015 o por último utilizar Gorilla Player. Si quieres instalar Gorilla Player tienes que saber que tienes que registrarte en este sitio, gorillaplayer.com Le das clic donde dice regístrate ahora, llenas alguna información y te van a estar enviando a tu correo en un lapso de alrededor de una semana un correo electrónico en donde te indiquen cuál es la contraseña que vas a utilizar para poder acceder al servicio. Una vez que te ha llegado ese correo electrónico le vas a dar clic donde dice descargar y finalmente vas a descargar la versión para Windows o para Mac. Ya que has instalado Gorilla Player en tu máquina, basta con introducir tu correo electrónico con el cual te registraste y la contraseña que te enviaron a tu correo electrónico. Le damos clic donde dice login, vemos que te aparece una ventana como la que vemos aquí entonces como primer paso te está diciendo que si ves un icono que dice que Gorilla Player está encendido o que está levantado y corriendo, quiere decir que ya tienes Gorilla Player corriendo en mi caso, vemos que aquí aparece el icono que indica este tutorial siguiente paso como segundo paso lo que tenemos que hacer es instalar Gorilla Player en los dispositivos donde utilizaremos esta herramienta una de las formas es yéndonos al sitio que nos marca el tutorial vemos que tenemos una URL para instalarlo en un dispositivo tipo Google y por otro lado tenemos una URL para instalarlo en un dispositivo desde la App Store o bien otra opción es agarrar el código que se te incluye cuando instalas Gorilla Player compilarlo y esto a su vez provocará que se instale en el dispositivo en el que estés probando lo que vamos a hacer nosotros es compilar nuestra propia versión de Gorilla Player entonces vamos a dar clic en este botón que dice openingplayer.sln esto nos mostrará Visual Studio con dos proyectos uno de ellos enfocado a Android y otro de ellos enfocado a iOS lo que vamos a hacer es marcar como proyecto inicial este proyecto de Player.droid si le damos clic derecho le podemos decir que queremos que ese sea nuestro proyecto inicial y en la parte de arriba nos aparecen los diferentes dispositivos que tenemos habilitados para hacer pruebas vemos que menciona que tenemos un emulador tipo Genymotion llamado Samsung Galaxy S7 que es el que estamos corriendo en estos momentos y es en el que vamos a hacer nuestras pruebas entonces lo único que tenemos que hacer es darle clic en este botón que tiene un triángulo verde para iniciar la depuración de la aplicación y a su vez que se instale en el dispositivo entonces vamos a dar clic, esto inicia lo que es la compilación de la aplicación lo que hemos hecho entonces nos permite tener instalado Gorilla Player en nuestro dispositivo virtual si vamos al inicio y checamos la sección de las aplicaciones instaladas vemos que tenemos instalado Gorilla Player en estos momentos más adelante utilizaremos Gorilla Player para realizar diferentes pruebas de igual forma si queremos instalar Gorilla Player en un dispositivo tipo iOS debemos seleccionar el proyecto como inicial y finalmente lanzarlo en este caso voy a lanzar el simulador del iPhone para ver cómo se comporta una vez que hemos desplegado nuestra aplicación en nuestro dispositivo tipo iOS veremos que lo tenemos ya instalado en el menú de inicio para poder realizar diferentes pruebas monstruos para poder realizar misericordia Josep en los en los